Antes de empezar con el análisis, quiero avisar de que hoy voy a estar en directo. Ayer tuvimos directo porque el domingo no tuvimos y hoy es martes, así que de nuevo volvemos a tener directo. Recordad que ayudáis muchísimo simplemente con pasaros, tenéis el enlace en la descripción, twitch.tv. Así que agradecería que os pasaseis y luego si queréis volvéis a ver el vídeo. Así que nada, os espero, os dejo con el vídeo, pero podéis venir a ver el directo que el vídeo no se va a mover. ¡Hasta luego! Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de personajes. Entonces, Izumo, Kotetsu, hay que mirarlo, siempre hay que mirarlo, lo sabéis. Cuando os ponéis a mirar estos dos, nunca se sabe quién es Izumo y quién es Kotetsu. Te puedes hacer a la idea de que el tío que tiene la cara tapada con un pañuelo, o no sé exactamente qué es lo que lleva, es Kotetsu. Pero bueno, por norma general, toca mirarlo. Así que hoy toca hacer un análisis y aparte recordar que hoy es mantenimiento como tal, porque no sé por qué no lo hicieron ayer. Si visteis el vídeo de ayer os fijaríais en que dije que no sé por qué los banners no se acababan, que no sé por qué duraban un poco más los eventos, etc. Y resulta que es porque no había mantenimiento ayer, sino que es hoy. ¿Por qué hacen esto los señores de Bandai? No lo sé. ¿Por qué es un miércoles en lugar de un martes? No lo sé. Pero bueno, hoy no ha habido mantenimiento, bueno, sí, hoy no ha habido mantenimiento, sino que lo habrá mañana, es decir, hoy a las 5 de la mañana, mañana a las 5 de la mañana. Y mañana obviamente entrarán las nuevas cositas a la versión japonesa y a la versión global, que será pues ese Super Impact, ese Super Impact, perdón, ese evento de Blazing Bash, esa Qualifier League. Y aparte también en la versión japonesa sí debería entrar ese Super Impact y ese nuevo Blazing Festival. Así que tocará esperar a mañana para el novedades desde Japón, esta semana nos la descuadran un poquito, pero es lo que hay. Así que sin más hacemos el análisis de Izumo, que es algo que se nos había quedado pendiente, se me había quedado pendiente, siempre os he hecho la culpa, pero porque somos una familia. Así que disculpadme por ello. Pero bueno, vamos a hacer el análisis del nuevo New Worst Unit of Blazing, porque esto pasa, ya sabéis, hay dioses todas las semanas y unidades de mierda todas las semanas. En este caso no voy a mentir, no me parece una unidad extremadamente buena, obviamente, porque es una carta de Merchants Emission, es una carta Free to Play, por lo más general estas cartas son medio crillas. Sí que es cierto que tiene cosas que hacen gracia, pero más allá de eso sí que no rentan exceso. Pero bueno, se traduce en que tenemos una nueva Merchants Emission, de la cual vamos a poder sacar un montón de perlas y un personaje por la cara. Así que, a farmearlo, a conseguir sus dupes, que son solo 5, hay que pasarse el evento 6 veces como mucho, bueno, si tenemos suerte, si no, 4 o 5 veces más. Y ya está, y tenemos el personaje full dupes y nos podemos olvidar. Pero bueno, empezamos con su análisis, empezamos con el arte, que me ha sorprendido bastante, me gusta mucho, tanto el arte de 6 como el arte de 5, o el arte de 5 como el arte de 6. Me gusta mucho y es que me recuerda mucho a la pelea contra Asuma y luego veremos que sus animaciones de los Jutsus, que lo siento, las he tenido que ver, para poder calcular cuántos hits hace cada uno, pues molan, ¿no? Molan bastante y me recuerdan a cierto momento del manga barra manga barra anime, que mola un montón. Así que, encantado con lo que viene a ser el apartado artístico de esta carta y vamos a pasarnos con el tema de las estadísticas, que serían de 1.406 más 300 en pildoritas, 1.706 de vida y 1.448 más 100 en pildoritas, 1.548 de ataque. Esto es algo que mucha gente me ha preguntado, oye, ¿qué hace ahí alguna forma de ponerle más vida a combusteos o algo así? No, siempre es 300 de vida y 100 de ataque. Aparte, 30 de velocidad, pero esto solo se lo vamos a poner a los personajes que vayamos a utilizar en PvP. Spoiler, no vamos a usar este. No me lo esperaba, ¿qué hace? Por si acaso, yo te lo digo ya. Pero bueno, es de rango medio y el coste es de 60 a 30. Field skill reduce la probabilidad de ser inmovilizado entre un 20 y un 25%. Está bien, de nuevo es situacional, pero es un buen porcentaje para ser una carta free to play, así que no is. Y luego tenemos una body skill, que es exactamente lo mismo, pero ya sabéis que beneficia al personaje que esté encima de este. Si Izumo está aquí, el que está aquí, pues obviamente se ve beneficiado de... Me refiero en el equipo, ¿no? En lo que pone abajo. Es que a ver si alguien se va a liar. Y no, todos los que estén por encima de Izumo tienen esa probabilidad baja de que les stunen. No. Bueno, recordad, el personaje que da la body skill es el que está en segundo plano, cuando no está en el campo de batalla, y se la lleva el que está justo encima. Así que, por si acaso alguien no lo sabía, así funcionan las body skills. Jutsu, por 4 de chakra y haciendo 5 hits, hace por 3,5 ataque a todos los enemigos. Y tiene además un 10% de probabilidad de inmovilizar durante 4 turnos. 4 turnos, esto está muy guay, pero sí que es cierto que depende de un 10%. Esto no va a pasar casi nunca. Pero, eh, si pasa, imaginaos, stuneamos a 3, 4 turnos. Una barbaridad. Y aparte, 5 hits, que de nuevo, es posible que me haya equivocado en tema de hits, porque los he calculado con el tema del oído. Ahora lo veremos. Y básicamente, es posible que me haya equivocado. Pero si no, por golpeando a 3 enemigos hacemos ultra combo. Así que, vamos a verlo. Vamos a ver qué tal el rango del Jutsu. Pero bueno, repito, no es la gran cosa, porque no va a hacer gran cantidad de daño. Pero tenemos un 10% de probabilidad de stunear 4 turnos. Me gusta mucho. Me gusta mucho la animación. No teníamos, no sé si, teníamos un Izumo dentro del juego. Pero era de estos que se farmean con la historia, que son 3 estrellas o 4 estrellas. Si no recuerdo, creo que eran 3 estrellas. Pero bueno, la animación me gusta, la verdad. Y luego nos pasaríamos con el ultimate, que por 8 de chakra, haciendo 10 hits, hace por 10 portoataque a un enemigo. Y tiene un 40% de probabilidad de inmovilizar un turno. Aquí han invertido los papeles, ¿no? Teníamos antes un 10 de 4. Y ahora tenemos un 40 de 1. Así que, bueno, invierte los papeles sin más. Y en este caso es un itarget y tenemos un 40. Que tampoco es un porcentaje extremadamente alto. Pero ya se puede stunear. Así que supongo que no está del todo mal. Este tipo de unidades, ya sabéis, que es para completar equipos de gente que acaba de empezar a jugar y cosas por el estilo. Pero me gustan mucho las animaciones, de verdad. Me gustan mucho las animaciones. Este es un poco recogido del Jirai Abodi. Pero me gusta, me gusta. Y lo que me llama la atención es la colocación. Volveremos luego a la posición original. Porque, si os habéis fijado, lo que hace este Izumo es darle la vuelta al personaje, ¿no? Empezamos en la izquierda y acabamos en la derecha. No sé qué puede pasar exactamente con esto. Pero me llama la atención. Tengo ganas de probarlo. Sin más, habrá que verlo, habrá que verlo. Porque creo que no hay ningún personaje que haga esto. Que modifique su posición después de tirar los Jutsus. Creo, ahora mismo no caigo en ninguno. Pero vaya, me parece bastante curioso. Así que, sin más, sí que es cierto que son porcentajes muy bajos. Que no va a hacer gran cantidad de daño. Pero repito, estas son unidades que están pensadas para gente que no pueda completar un equipo de todo Wisdoms. O que le haga falta un personaje que le ayude un poco a no ser stuneado. Un poquito más, es lo que hay. Pero bueno, nos pasamos con el tema de los Dupers. Recordad, 100% farmeables. Tenemos un total de un 30% de probabilidad de no ser sellado de Jutsu. Un total de un 30% con los tres primeros. Luego aumentaríamos los efectos alterados que aplica nuestro Jutsu. Solo nuestro Jutsu, el Ultimate no. Solo nuestro Jutsu durante un turno. Es decir, pasaríamos de tener un 10% de inmovilizar durante cuatro turnos a tener un 10% de inmovilizar durante cinco turnos. De nuevo, está muy bien. Pero sigue siendo un 10%, así que es demasiado peligroso. Pero ojo, cuidado. Que tenemos el último Dupe que aumenta nuestra probabilidad de inmovilizar en un 10%. Así que nos pasamos de tener un 10% en el Jutsu a tener un 20%. Y nos pasamos de tener un 40% en la ulti a tener un 50%. Que de nuevo, está bien porque tenemos un 20%, podemos hacer multitarget. Es decir, en alguno de los 20% tienes que funcionar, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que sigue siendo un porcentaje bastante, bastante bajo. Pero bueno, Dupe 100% farmeables lo vamos a tener sí o también. Afiliaciones, tenemos dos en este caso. Tenemos con la alianza Shinobi y con Konoha. En el caso de que sinquemos con Wisdom, reduce la probabilidad de que se halle nuestro Jutsu en otro 10%. Y cuando sinquemos con Konoha, reduce la probabilidad de que se halle nuestro Jutsu en otro 10%. Haciendo un total de 50% si es que tenemos todos los dupes y tenemos esas dos pasivas activas, por así decirlo. Por último, estadísticas del Ninja World Clash. No lo vamos a usar, pero bueno, yo os las digo, que de hecho espero no estar equivocándome. 29.826 de vida, 2.706 de ataque y 208 de velocidad. Estas serían, los Jutsus se ven nerfeados. Sobre todo el Jutsu pasa de stunear 4 segundos a stunear, bueno, de stunear 4 turnos a stunear 1 segundo. Así que este toque le dan a cambio un poquito de ataque. Pasa de 3.5 a 4 por el multiplicador. Y luego la ultimate simplemente cambia de 1 por 10. Se mantiene en 1 por 10. Y en vez de ser un 40 de inmovilizar 1 segundo, es un 30 de inmovilizar 1 segundo. Estos nerfeos nunca les veo sentido porque no vas a llevar este personaje al PvP y en el caso de que lo lleves no vas a utilizar la ultimate. Pero bueno, es algo que se centrará en hacer. No sé exactamente por qué, pero ya estaría. En fin, el personaje de verdad que me gusta mucho. Me gusta muchísimo lo que es el arte. Simplemente por tenerlo en mi cuenta soy feliz y ya estaría. Y aparte por conseguir sus perditas de su evento, la verdad. Repito que no es una carta top tier, no es una carta increíblemente buena. Pero siempre puede complementar equipos, ayudarte con alguna pasiva que necesites stackear, probabilidad de que no te stuneen. Y bueno, ahí estará por si acaso algún día lo necesitamos. Así que nada más, recordad que hoy es martes, así que estaremos en directo. Tenéis el enlace en la descripción de mi canal de Twitch. Twitch.tv barra que hacéis sin ingraté. Recuerdo que simplemente con pasaros por cada directo ayudáis muchísimo. Así que haríais un gran favor en pasaros cada directo. Tenemos directo martes, jueves y domingos. Así que os espero por ahí. Nos vemos ahora mismo. Hasta luego.